Música Traigo un huracán domesticado en la mochila Semillas suficientes para un cuerto de canicas Traigo un pez globo inflado y con cuardita Una caja de crayones Una luciérnaga encendida Traigo amaneceres en las manos Todos tibios, dulces y coloreados Un alma en caramelo y un corazón por tajotratos Tengo en el cajón desde hace tiempo la capa de Superman Por si un día se necesita Un atado de piratas que te cuidarían si falto Y un amigo pa' que cante lo que yo no sé decirte Tengo mil historias nuevas, tengo chismes de princesas Tengo un cuarto con tu nombre, una ventana de ojos claros Tengo un ciento de palabras para decir que te amo Y también tengo un hueco en mi libreta Que estoy seguro rellenarán tus años Tengo de otra vida las historias que se borran Repleto los bolsillos de recuerdos que contarte Tengo el alma hecha nudo mientras lloras Y una paz total y plena Si desde tu cuna me vigilas